En el capítulo de hoy veremos la citología célvico-vaginal normal. Las células que podemos encontrar en una triple toma convencional son células escamosas, células endocervicales, células endometriales, macrófagos, células de metaplasia escamosa y a veces espermatozoides. Aquí vemos una imagen histológica correspondiente al cuello del útero, a la porción ectocervical. Corresponde a un epitelio escamoso poliestratificado en el que las células más basales son redondeadas y las más superficiales son más aplanadas. De aquí derivan las células escamosas encontradas habitualmente en la citología. En esta otra vemos el epitelio cilíndrico normal del canal endocervical. Aquí, a la izquierda, el epitelio escamoso. A la derecha, el epitelio cilíndrico. En medio, la zona de unión escamo-colunar. Esta otra imagen corresponde a la histología de la vagina, que es también un epitelio escamoso estratificado similar al del ectocervis. Citología con células escamosas superficiales. Núcleo pequeño, citoplasma amplio, extendido y casi transparente. Primera parte del ciclo menstrual. A medida que avanza, los núcleos son un poco más mayores y las células se van plegando. Células intermedias. En la segunda fase del ciclo, o luteínica, las células se rompen y la citolisis es abundante, como lo son los bacilos de Doerlen. También, en la menopausia y posteriormente, las células se redondean, se hacen muy poligonales, con los núcleos redondeados, las células bien marcadas y a veces a los perinucleares. También podemos encontrar citoplasma muy de color naranja. Un mayor detalle, en el que vemos la nitidez de los bordes celulares y su forma redondeada. Son células paramasales, obtenidas del fondo del espesor del epitelio escamoso. En la colpitis atrófica, que es un extendido normal para las mujeres posmenopausica, además de células basales o parabasales, encontramos intenso exudado inflamatorio. Células endocervicales. Son imprescindibles para considerar la citología como satisfactoria. Las vemos en el centro de las células. Ofrecen una imagen similar a un panal de abejas. A la izquierda, dos células entrosuperficiales e intermedias. Moco entre ellas. En esta otra, vemos una mezcla de células superficiales y células endocervicales. Igual que aquí. Células endocervicales en el centro, con cuatro células superficiales a la derecha. En esta otra, un espermatozoide con abundantes bacilos de Doderlein. Éxodo endometrial. La imagen corresponde a células endometriales que pueden aparecer como un hallazgo normal en los primeros días consecutivos a la menstruación. Macrófagos. También son habituales. Abajo vemos uno más bien formado. El resto de las células corresponden a polinucleares y otros detritos. Células de metaplasia escamosa. Bordes muy nítidos. Cytoplasma denso. Núcleo discretamente aumentado. La celulidad normal reflejará un informe de Betesda de estas características. La muestra habrá que decir si es adecuada o no. En este caso sería satisfactoria. La clasificación general si se observa alguna alteración. Si es una celulidad normal, como es el caso, bastará a componer sin evidencia de lesión epiteliana o infección. Y la interpretación diagnóstica o resultado citología normal. Es conveniente asimismo que figuren los códigos de diagnóstico SNOMED que figuran abajo y a la izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.